esta mañana damos gracias a nuestro dios por una nueva misericordia como dice su palabra que nuevas son cada día sus misericordias y le damos gracias por la vida de nuestro hermano que ha traído la palabra de dios dice la palabra del señor que él habla tiempo y fuera de tiempo verdad señor note esa palabra para que la meditemos y nos pongamos a cuenta que vamos a lavar el nombre de nuestro señor jesucristo torres fuertes el nombre del señor torres fuertes el nombre del señor torres fuertes el nombre del señor a él correrá el justo y levantado será a él correrá el justo y levantado será torres fuertes el nombre del señor torres fuertes el nombre del señor torres fuertes el nombre del señor Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. Él aprueba, alaba. Está sufriendo, alaba. No importa el alaba, tú alabanza, Él escuchará. Y Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta sus manos, su victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Y basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos es hora de vencer. Oh, alaba. Simplemente alaba. Está llorando alaba. En la prueba alaba. Está sufriendo alaba. No importa alaba. Tu alabanza el escuchará. Y Dios va al frente abriendo camino. Quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos. Tu victoria llegó. Comienza a cantar. Y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Estoy aquí. Desesperado por ti. Con un corazón sediento. Que espera de beber de ti. Y cuando tu gloria desciende a un lugar. Toda la tierra piensa. Tiene que adorar. Resucitan los muertos. Se sanan enfermos. Con tu poder. Queremos de ti. Llenamos de ti. Espíritu Santo. Envuélvenos en ti. Derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ve y ve. Ve. Espíritu Santo. Ve. 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 Espíritu Santo. Ve. 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 Llena este lugar. Ve. 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 Espíritu Santo. Ve. 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 Llena este lugar. Estoy aquí. Ve. 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 Llena este lugar. Estoy aquí. Ve. 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 enfermos con tu poder queremos de ti llenando de ti espíritu santo envuelve no sé si derrama tu gloria esperamos por ti ven 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 espíritu santo ven 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 espíritu santo ven 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 llena este lugar de ti aleluya quiero habitar en tu intimidad donde sé que te voy a encontrar yo quiero habitar en tu intimidad donde sé que te voy a encontrar si tu presencia conmigo no va yo no voy a ningún lugar no quiero llegar no voy a llegar si tu presencia conmigo no va yo no voy a ningún lugar no quiero llegar no voy a llegar oh 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 y no me voy hasta que suceda hasta que tu gloria inunde mi interior y no me voy hasta que suceda hasta que tu gloria tu gloria inunde mi interior y no me voy hasta que suceda hasta que suceda hasta que suceda hasta que tu gloria inunde mi interior y no me voy hasta que suceda hasta que tu gloria inunde mi interior oh 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 presencia conmigo no va yo no voy a ningún lugar no quiero llegar no voy a llegar si tu presencia conmigo no va yo no voy a ningún lugar no quiero llegar no voy a llegar si tu presencia conmigo no va yo no voy a ningún lugar no quiero llegar no voy a llegar aleluya sí señor que tu presencia siempre vaya con nosotros padre amén hermanos que el señor jesús les bendiga sigámonos cosas una vez más sin manos que el señor jesús les bendiga vamos a seguir lo que sigue hermanos que el señor bendiga nuestra hermana merlín que nos interpretó esas alabanzas hermanos y como dice su alabanza que si el señor no va con nosotros no voy a ir a ningún lugar también siempre el señor cuando nos manda a un lugar él va delante de nosotros abriendo camino amén él es el que nos lleva a al lugar donde él nos va a mandar también por eso su palabra es dice que si su presencia no va con nosotros yo no voy a ningún lugar bien gracias por la vida de nuestra hermana merlín también que el señor le siga dando esa fuerza y esa fortaleza para la baile glorificarle a nuestro dios todopoderoso amén le vamos a seguir hermanos con el programa ya que es la hora de la oración de las peticiones hermanos y vamos a a orar por cada una de las peticiones que han puesto en aquí en la línea hermanos y las que no han puesto también el señor las conoce amén y yo sé que cada uno de nosotros tenemos una necesidad una petición amén y póngase la delante del señor dice la palabra de nuestro señor jesucristo allá en el libro de juan capítulo 15 y el verso número 7 dice que si nosotros guardamos la palabra de dios en nuestro corazón que si la palabra de dios permanece en nosotros y la hacemos la hacemos y la guardamos y la hacemos amén dice que todo lo que pidieres a ver que todo lo que pidiéramos en el nombre de cristo jesús el señor lo va a hacer pero eso es siempre y cuando nosotros guardemos su palabra y la hagamos en nuestra vida amén guardemos sus mandamientos y seamos hacedores de la palabra de la palabra de los mandamientos y si todo lo que pidieres en el nombre de cristo jesús se hará a ver se hará entonces nosotros vamos a poner esas necesidades que hay en cada uno de nosotros a ver personalmente cada uno de los otros expresamos nuestra necesidades aquí nuestra hermana gladis dice hermanos dios les bendiga hermanos y hermanas ayúdenme a orar por mi mamá marina sanidad de úlcera y por mi hermana betty por sanidad de la de la operación que le hicieron en la rodilla y mi hijo no aún por alcoholismo droga y depresión gracias hermanos y por vida por siete hermanas en la por qué por siete hernias en la espalda gracias a dios bendiga también vamos a hablar antes peticiones hermanos aquí también primeramente por la mamá de nuestra hermana gladis también porque el señor la sale de esa úlcera a ver vamos a orar hermanos padre bendito dios en esta hora señor nos unimos con nuestra hermana gladis señor para que tu señor jesús muestres tu grandeza tu poder en esa debilidad de nuestra hermana padre que seas tu señor sanando señor a su mamá de esa úlcera padre celestial que seas tu señor poniendo tu mano poderosa en ese lugar en la cual nuestra hermana está batallando señor en ese cuerpo que seas tú restaurando todo todo órgano de su cuerpo padre celestial gracias una vez por la oportunidad que nos dan de poder entrar en tu presencia y poder conectarnos contigo señor pero esta mañana se yo juntamente con mis hermanos me uno para pedirte suplicarte rogarte señor que tengas misericordia de la mamá de nuestra hermana gladis señor que salen señor esa úlcera que tiene padre y que tu nombre sea grandemente glorificado señor en la vida de nuestra hermana gladis y de su mamá padre en nombre de jesús también señor ponemos en tus manos señor a su hermana betty para que tú la sanes señor le des la completa recuperación de la operación que a ella le hicieron padre y que seas tú señor dándole la victoria en esa sanidad que en el nombre de jesús sea glorificado en el nombre de jesús se manifieste en la vida de la hermana de nuestra hermana gladis padre padre y te pedimos que seas tú obrando señor en su hijo en aún para que tú señor rompas toda cadena de alcoholismo de droga y de depresión padre celestial que seas tú entrando en su vida padre tu palabra dice yo estoy a la puerta y llamo si alguien oye mi voz y abre entraré a él cenaré con él y él conmigo padre bendito dios que seas tú entrando a la vida del hijo de nuestra hermana gladis señor nahul para que tú señor lo liberes del alcoholismo de la droga visión de la depresión padre entra en su vida que el señor cuando abra poquito su corazón que seas tú entrando completamente en su vida y transformes señor y que tu grandeza sea señor glorificada en aún padre en el nombre de jesús te damos gracias porque yo sé que tú ya estás haciendo la obra en su vida padre también señor te pedimos por por ida para que tú señor sales esas hernias que ella tiene en la espalda padre bendito dios así como aquella mujer que estaba encorvada padre así como las sanaces también te pedimos que sales a nuestra hermana de sus espaldas señor de esas hernias que ella tiene padre bendito dios para que tu nombre sea glorificado para que tu nombre sea señor en las en las en el aceptado para que tu nombre señor sea glorificado padre en hilda en el nombre de jesús te damos gracias y ponemos en tus manos señor la vida de nuestra hermana te damos honra y gloria a ti señor jesús porque tú eres digno de la suprema alabanza en el nombre de jesús te damos gracias mi hermana ebelia dice pido que nos unamos en oración por nuestra hermana janet del ministerio infantil ya que le le chocaron su carro y para que se lo puedan pagar gracias muchas gracias amén hermanos vamos a orar por nuestra hermana janet amén para que el señor supla esa necesidad en la cual ella se encuentra amén de arreglar su carro o de que se lo paguen o de que el señor le supla otro carro mejor amén dice la palabra de dios que dios honra a quien le honra amén y nuestra hermana janet honra al señor cuidando a esos niños cuidando a esos esos jovencitos cuidando y guardando y protegiendo a cada uno de ellos vamos a orar hermanos que el señor supla padre celestial nos unimos una vez más señor un ánimo en un mismo sentir señor pidiendo te rogando te deseo suplicando que tú seas que suplas la necesidad de nuestra hermana janet padre tú conoces su vida tú conoces su ardo trabajo en la iglesia señor ahí en ese lugar que tú le has puesto señor jesús pidiéndote misericordia señor para que tú obres en ese accidente en ese choque señor jesús que seas tu padre supliendo la necesidad y si ella se encuentra golpeada señor tu restaura señor sana algún golpe de la cual ella ha sufrido padre en el nombre de jesús te damos gracias y te damos la honra y la gloria a ti señor jesús también esta mañana señor pongo en tus manos a todas aquellas personas que viven en la calle que no tiene nada que no tiene una cobija padre bendito dios que seas tú supliéndoles una cobija en la cual ellos se puedan cobijar y dormir calientitos padre así como tú has suplido cada uno de nosotros un lugar en el cual dormimos bien a gusto calientitos padre así también que seas tú supliendo esa necesidad de aquellos que están en la calle padre bendito dios bendice a cada uno de mis hermanos también que se han conectado señor en esta madrugada a cada uno señor a cada uno en general señor de los que participan en esta línea de oración que seas tú señor dándonos fuerza y fortaleza para poder seguir adelante para poder señor estar siempre en comunicación contigo para poder señor ver tu grandeza y tu poder en nuestras vidas porque a veces no las vemos a veces no nos damos cuenta de tu grandeza y de tu poder en nuestras vidas padre ten misericordia en misericordia de cada uno de nosotros señor porque somos faltos delante de tu presencia padre no somos nada delante de ti aún tu palabra dice que todo lo que nosotros hagamos bueno para ti son como trapos de inmundicia pero en esta hora señor estamos con un corazón contrito y humillado pidiéndote de favor señor que hagas la obra en cada una de las necesidades de mis hermanos aquellos señor que no escribieron no la pusieron para que nosotros nos unamos en oración tú ya las conoces tú ya sabes señor tu palabra dice que tú conoces las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón en esta hora señor te pido que tu mano poderosa señor esté en esa en cada una de las peticiones que mis hermanos traen dentro de su corazón también y aquellas señor que nuestros hermanos comparten con nosotros que seas tú siempre siempre supliendo esa necesidad me dice señor a nuestro hermano Andrés a su familia padre sigue dando fortaleza y fuerza para que sigan adelante nuestro hermano Antonio su familia nuestro hermano Daniel también señor bendice su familia a cada uno señor de los que participamos bendice señor nuestras vidas y que seas tú en cada uno de nosotros amén para que nosotros podamos decir con toda certeza y con toda seguridad de que ya no vivimos nosotros sino que Cristo vive en cada uno de nuestras vidas amén que el señor jesús les bendiga hermanos y el señor conoce nuestras necesidades y es necesario que nosotros pidamos a nuestros hermanos la ayuda en la oración para que se cumpla su palabra cuando dice que la unión de cada uno de nosotros y la oración del justo puede más amén que el señor jesús les bendiga hermanos y que el señor siga obrando en aquellas peticiones que no se inscribieron en aquellas peticiones que se están inscribiendo en este momento que no las alcanzamos a leer el señor ya las conoce y pedimos señor disculpas padre a cada uno de mis hermanos si es que se nos olvide alguna petición porque a veces nosotros como seres humanos queremos escuchar nuestra petición o que lea nuestra petición para que tú hagas el milagro y a veces no es necesario que la leamos sino que tú ya conoces las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón y tú haces la obra a ver pero es necesario que oremos los unos por los otros en el nombre de Jesús te damos gracias amén y y